... ...a presentar una campaña que inicia Izquierda Unida de apoyo al pequeño comercio y que consiste en poner un impuesto a las grandes superficies y bueno, lo argumentamos porque la aportación económica al PIB andaluz del pequeño comercio es de en torno al 12% y porque su capacidad de revitalizar, impulsar y dinamizar la vida social y económica de los municipios pues está bastante probada. El sector comercial ocupa a casi 500.000 personas en Andalucía para ser más exactos, 450.000 trabajadores y trabajadoras tienen empleo debido al pequeño comercio frente a las 20.000 personas que emplean las grandes superficies. Estas, las grandes superficies, disfrutan de una posición dominante desde el punto de vista competitivo y además en detrimento del pequeño comercio y los pequeños establecimientos sufren algunos factores de limitación como son la debilidad de la demanda, las dificultades financieras y el aumento de la competencia. Y además las grandes empresas en España pagan un tipo medio efectivo menor que las pequeñas empresas. Además hay otro factor importante económico y es que el beneficio que genera el pequeño comercio, el pequeño y mediano comercio se queda dentro de las ciudades donde están implantados. Sin embargo, el de las grandes superficies, como sabemos, pues no es así. Nosotros vamos a poner en marcha esta campaña para poner un impuesto a las grandes superficies porque es una propuesta que está en la línea de la propuesta programática que tenemos de fiscalidad progresiva. Este es un impuesto progresivo y extrafiscal y ya se ha implantado en otras comunidades autónomas. Está vigente en Aragón, en Asturias, en Canarias, en Cataluña y en Navarra. Y como proyecto de ley está ya pendiente en Murcia y en Baleares. La campaña que preparamos o que vamos a poner en marcha consiste en una recogida de firmas de los pequeños comerciantes de Linares que ya hemos comenzado, comenzamos el viernes y tenemos que decir que tienen muy buena aceptación entre la mayoría de los comerciantes, de los empresarios y de las empresarias pequeñas de Linares. Contamos con materiales también de cartelería y chapas. Vamos a presentar una moción en el ayuntamiento de apoyo a la petición de este impuesto y de apoyo al pequeño comercio. Estamos teniendo reuniones con los colectivos que están directamente afectados o relacionados con esta campaña y apoyan esta campaña comisiones obreras, UGT, CABA, FACUA, Unión de Consumidores de Andalucía, Federación Andaluza de Consumidores, Federación Provincial del Comercio de Córdoba, ATAC Andalucía y la Federación de Comercio de Málaga. Nosotros ya hemos tenido reuniones con comisiones obreras y la Cámara de Comercio, concretamente ayer, comisiones que naturalmente apoyan la campaña, y hoy nos vamos a reunir con FACUA y también estamos concretando reuniones con ACIL, con UGT, con CGT, con la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce y con Mujeres Vecinales de Linares, que pensamos mantener con ellos también una reunión. Para comenzar esta campaña en Linares, mañana asiste el consejero de Comercio y Turismo, Rafael Rodríguez, a una asamblea abierta en la que va a intervenir el consejero y va a asistir también el delegado provincial de Comercio y Turismo, Juan Antonio Sáez. Y después de la intervención del consejero, abriremos un turno de palabras, un turno de intervenciones para los asistentes, como ya venimos haciendo en las asambleas anteriores, asambleas abiertas que hemos realizado, para que los asistentes y las asistentes den su opinión, hagan propuestas, planteen las dudas que tienen y cualquier pregunta que les surja en el transcurso de la asamblea. Y por todo esto, la asamblea será a las siete de la tarde en el Salón de Exposiciones del Pósito, a las siete, al final, a las siete, y hacemos desde aquí, la Dirección Local de Izquierda Unida, un llamamiento a los pequeños y medianos comerciantes de Linares para que asistan a esta asamblea y para que apoyen la campaña, porque, bueno, está claro que va, consideramos que va en beneficio de ellos. La gran superficie, generalmente, el empleo que genera es muy precario, con pocas horas de contratación y muchas horas de asistencia al trabajo. Dicho de otra manera, que contratan generalmente dos, tres horas y los trabajadores tienen que trabajar doce, catorce, incluso dieciséis, sin mentar el comercio llamado de veinticuatro horas. Los chinos, para entendernos. Todo este tipo de cosas implica que los trabajadores cada vez están sometidos a unas normas de la empresa, porque, además, los sindicatos que en la gran superficie están vigentes son los sindicatos estos de la propia empresa, que muchas veces son familiares de los altos cargos, de los garentes y de todo esto, los sindicatos estos amarillos, y nadie puede absolutamente decir nada en favor de los derechos de los trabajadores, porque en el momento que digan algo causan despido automático, como ya sabéis. He dicho, sube reiterar algunas cosas y cedir. Bien, esta campaña que hace Izquierda Unida a nivel de Andalucía para que se apruebe la tasa de la gran superficie es una apuesta importante en nuestra formación política, que hay que decir que no está en el acuerdo que firmó Izquierda Unida, en el acuerdo de gobierno que firmó con el Partido Socialista, y, por tanto, nuestra organización lo que se está volcando es buscar alianzas precisamente con los sectores más afectados por esta cuestión. En el pequeño comercio, en el mediano comercio, ya que todos conocemos que en ciudades como Linares, ciudades de este tamaño, compiten en desigualdad de condiciones en muchos casos con las grandes superficies. Por tanto, entendemos que la asamblea que hemos preparado para mañana con Rafael Rodríguez, con el consejero de Turismo y Comercio, es del máximo interés para el sector del comercio de Linares. Además, todo el mundo sabe que en la estrategia de Izquierda Unida en esta ciudad, el comercio siempre ha sido uno de los pilares fundamentales, junto con la industria y la universidad. Y, por tanto, con esta campaña, campaña de firma a favor de que se implante la tasa y con la campaña informativa que estamos realizando al efecto, lo que pretendemos es que se muestre una vez más el apoyo que siempre ha dado la Organización de Izquierda Unida en Linares al pequeño comercio y al comercio tradicional. Y, bueno, en ello estamos y se trata de invitar a los comerciantes, pero no solo los comerciantes, sino a toda la sociedad linarense que tiene la oportunidad de que un consejero, hay que tener en cuenta que ha estado aquí Elena Cortés, que ha estado Diego Valdera en varias ocasiones y ahora tenemos la oportunidad de contar con Rafael Rodríguez y que los cargos públicos de Izquierda Unida se ve que están continuamente a disposición de la gente para hablar con la gente directamente, para resolver sus dudas y para informar del trabajo que está haciendo Izquierda Unida en la institución, en este caso, en la Junta de Andalucía. Por tanto, invitaros mañana a la asamblea que va a ser una asamblea muy interesante y muy importante y además donde se ve el interés de Izquierda Unida porque está a transformar la sociedad en Andalucía. Muchas gracias.